Pero miren, comadres, vamos a, por favor, Pepito, ponle música de tiburón, porque lo que vamos a presentar, y aquí se los decimos, comadres, este señor, Edgardo Díaz, ya tiene vocero. Esta entrevista que usted aquí el día de hoy va a conocer, donde así de cínicamente, Edgardo Díaz le echa la culpa a Roy Rosselló, que él empezó a molestarle. Háganle favor, este señor ya, siendo todo un adulto peludito, huevudito, que tendría los cuarentas, ahora pareciera que le va a empezar a echar la culpa a Roy Rosselló, por lo que nos dijo su vocero, William Duque. Porque eso de que él esté opinando de su ronco pecho, Javier, en un caso tan delicado, claro que está mandado. Comadres, ustedes van a escuchar ahorita, van a ver la situación con Edgardo Díaz y su vocero. Este es el caso. Edgardo Díaz, el hombre más odiado en este momento en el mundo musical, ha aparecido. Ya no se trata solo de un nombre que se repite en la voz de Roy Rosselló, acusándolo de las más horrendas tiranías y los más humillantes tocamientos, ni de una imagen fantasma que se aparece en la mente de los menudo que no se atreven a hablar y romper el silencio. Se trata de un depredador que ha salido de su escondite para hablar con otra voz. Chismenolaic ha seguido de cerca la historia de la serie Meréndez más menudo Voice Betrayed. Ha trazado el camino para encontrar a sus protagonistas y ha investigado a fondo para descubrir las aristas claves. Una de ellas fue esta fotografía, donde descubrimos que el monstruo de menudo, el actor principal de esta historia, seguía existiendo en algún lugar del mundo, que no era un fantasma del que todos hablaban y nadie había vuelto a ver. Así fue que localizamos en España al malvado Edgardo Díaz. Ahí, desentendido, libre, sin remordimientos, tomando una cerveza con el compositor William Luque. Un hombre que prestó su voz para que el ex-manager de menudo enviara a través de Chismenolaic un mensaje para intentar tapar sus horrores. En nuestra búsqueda de la verdad, hemos descubierto que el famoso compositor venezolano William Luque fue supuesta y alegadamente amante noviecito de Edgardo Díaz durante los años en que el manager llevó a cabo los peores aberraciones en contra de los integrantes menores de menudo. Era su hombre de confianza, el compositor de algunas de sus canciones y el testigo clave que hoy es cómplice para intentar desvirtuar la verdad. Lo que escuchará a continuación lo dejará perplejo. Bueno, es que este muchacho, de verdad, deberían contratarlo en Nefi, en serio, para que escribiera historias fantásticas. Escribiera historias fantásticas. Es que se basa en unas cosas... Yo no sé quién es ese muchacho, o sea, yo no sé qué tendría ese muchacho tan especial cuando no tenía nada de especial para que todo el mundo haya detrás de él. El ser la víctima número uno tenía privilegios de víctima número uno y los demás le tenían celos. Johnny Lozada detestaba a Roy Rosselló porque no hizo casting. Exactamente, pero ¿serían nada más celos profesionales o habría también celos...? Es que la enfermedad del ser humano, Lisa, esos pobres niños, todos... Imagínate, pero sí había... Es más, quien más odiaba a Roy era Johnny Lozada porque Johnny era el más feucho y entonces veía que Roy venía y tenía privilegios. Pero cuando las madres se daban cuenta que dormía el niño, nadie hizo nada. Madres que se dieron cuenta que no había habitación para Roy, que dormía con Edgardo y las madres le parecían normal. Imagínense también, ¿no? Qué difícil. Ahora... Como si en esos tiempos tuviesen que cuidar el presupuesto para no estar en otra habitación. Vamos a mostrar después la fortuna de Edgardo Díaz. Pero vamos ahora porque el ex amante de Edgardo Díaz dice ahora que es Roy quien molestaba o buscaba o fastidiaba amorosamente a Edgardo Díaz. Da vuelta la tortilla. Es increíble como un niño de 12 años va a buscar un señorón asqueroso como Edgardo Díaz de casi 40 años. Mírense, esto que acabas de comentar, Javier, es muy importante. Pon música de tiburón, querido, porque a mí me parece que por ahí va a llevar su defensa este señor Edgardo Díaz. Por eso lo comentó su vocero, su ex amante, su mejor amigo, a que usted se enterara de esta situación. ¿Usted qué opina? Lo que sí te puedo decir es que tiene pruebas, muchas pruebas de conversaciones con este muchacho ya de grande, al revés, acosándolo él a él, mandándole mensajes, e-mails, cosas. ¿Sabes? Entonces todas esas pruebas... A ver, déjame entender. Lo que me estás diciendo es que Roy Roselo acosaba a Edgardo y que como Edgardo no le hacía caso, entonces esta es como una manera que tiene Roy de vengarse de Edgardo porque no lo pelaba. Claro, obviamente. Es que mira, has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Edgardo es un tipo inteligente. No lo subestimen. Edgardo es un señor muy inteligente. Edgardo, ¿sabes cómo manejar este tipo de cosas? Él, perfecto. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. O sea, el loco no... Has dado en el clavo. Él, este niño, es un acosador. Él, este niño, es un acosador. Él, este niño, es un acosador. Este niño... Bueno, no quiero ni hablar porque es que no quiere hablar de más. Esto es ridículo. ¿Por qué va...? ¿Cómo un niño de 12 años va a hacer eso? Además, Elisa, Roy no tenía habitación designada en los tours porque Edgardo lo quería en su propia cama. ¿Cómo va a molestarlo? Porque una cosa es decir, bueno, iba y le tocaba la puerta a Edgardo. Ok. Pero no. Él no tenía habitación, pobrecito. Imagínense cómo era. Esto es un escándalo. Vamos a suponer que esta aberración que dijo... Que nos manda decir Edgardo Díaz sea realidad. Pero, ¿quién era el adulto? Obvio. O sea, ¿en verdad vas a defenderte de esta manera? Echándole la culpa a un menor de edad. No, 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 no. Es ridículo. ¿En verdad vas a hacer esto, Edgardo Díaz? ¿Qué vergüenza? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para tu familia! ¡Qué vergüenza para Puerto Rico! Es la vergüenza nacional. Que actúes y pienses de esa manera. Que esto lo vayas a utilizar para tratar de defenderte. Porque la ley te está alcanzando, aunque estés prófugo, en España. Y sabemos a dónde te quieres ir. Y las propiedades que tiene deberíamos nosotros dárselas también a la justicia. ¿No, Elisa? O ya deberíamos ver todos los lugares donde él puede esconderse. Desde Japón hasta Tailandia tiene casa. Desde lugares estratégicos, así donde se hacen estas prácticas como Tailandia. Imagínate, ahí tiene la vida loca de Ricky Martin. Pero vamos a continuar, comadres, porque dijo, nos mandó decir más aberraciones y esto le pareció fuerte. Imagínense, dice su amigo que Roy Rosselló era una joyita. Vamos a ver. ¿Cómo le van a creer a un muchachito que vive de realities? Que vive del escándalo. Que vive de eso. Pero, ¿qué opinan o por qué crees? Ahorita ya me decías que, bueno, este muchacho busca ser al revés, ¿no? Y entonces, en su manera de tratar de voltear las cosas, ahora lo acusa él. El tema es que no es el único, William. ¿Qué hay detrás de todos estos chicos? ¿Se han unido? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de esos chicos? Bueno, búscale la vida a esos chicos y ya te responderás tú sola la pregunta. Es que no sé, tú los conoces tal vez. Mira las joyitas que son, las joyitas, las joyas que hacen ese tipo de cosas. Los niños que están haciendo esas cosas. ¿Qué buscan? Están, bueno, ¿usted qué crees? Está clarísimo. Buscan lo que nunca han conseguido en su vida. Buscan, ¿por qué no siguen el camino de Ricky que no se metió en líos nunca y hizo su carrera como debería ser? Bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de ser una carrera, pero Ricardo no es el culpable de eso. ¿Por qué, chico? Pero para buscar fama, claro, no tienes otra cosa. ¿Qué vas a decir? Que sacaste un disco nuevo, nadie te va a hacer caso. ¿Qué es lo que la gente... Es que son muy listos, son muy listos. Porque te digo honestamente, es la única acusación que tú no puedes probar. René, que ha estado metido en no sé cuántos sitios para las drogas. Un tipo que su vida es un poco un desastre. Un tipo que necesita dinero para mil cosas. Ese fue... Pero es que... Bueno, las denuncias tienen que ser de gente decente. Para ser creíble. O de gente cuerda, para ser creíble. Pero tú no puedes denunciar si tú eres un ladrón que te robaron. ¡Qué fuerte lo que le tiró a René! Fíjense bien, si los chicos, y aquí lo hemos dicho, sí, muchos están viviendo penosas situaciones como René, como Johnny, que no puede soltar su yerbita. Y es precisamente para olvidar los horrores que vivieron en la agrupación. Los horrores, porque no es el primero que denuncia. Aquí les podemos avisar, mi querido Javier, nada más no digas el nombre. Porque el día de mañana tendremos a otro integrante de menudo hablando al respecto. Lo que viene es muy fuerte. Dos de los muertos se fueron sin hablar. Es momento que hablen todos. Yo los veo mucho callados. Y hay muchos menudo que están siendo muy tramposos y diciendo mentiras. Que los vamos a desenmascarar esta semana porque hay traiciones entre ellos. Y había muchos celos. Yo creo que le tenían celo a Roy. Le tenían muchos celos. Y este compositor que está hablando aquí, era amante de Edgardo y también le tenía celo, creo, a muchos. Porque no tuvo la fama que tuvieron René. Mire, dice que Ricky Martin no tenía relación con Edgardo Díaz. Vamos a ver. Ricky era uno más del mundo, no más de ahí. Ricky no tenía, Ricky en esa época, Ricky era un integrante más. No, 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 Ricky era un niño. Ricky, Ricky lo que hacía era jugar. O sea, no había una relación. Es que no sé qué tipo de relación piensan que tiene el manager con los niños. Bueno, a ver, esto se manejaba así. Edgardo no tenía tiempo para estar en todas partes. O justo, ¿tú crees que se cerraban los negocios en la habitación del hotel? No, se cerraban los negocios en una oficina. Con su socio de esa época y él no se movía de ahí. Porque había muchísimas personas contratadas para, al menos que sea una cosa muy especial, en Maracaná, en Brasil. O sea, ese tipo de cosas que se hicieron que eran muy, muy, muy especiales. Él sí se ha personado. De verdad, no estamos inventando. Hay un señor hablando. No estamos inventando chismes. Hay un señor dando una declaración en nombre de Edgardo Díaz, que es su amante y acaba de defender a Ricky Martin. Y después te vamos a mostrar foto de Ricky Martin abrazando a Edgardo Díaz. Sí, en minutos te lo vamos a poner. Pero nos tenés que ayudar porque nos van a tumbar. En dos minutos nos van a tumbar. Así que, por favor, empiecen a compartir con madres. Ustedes no saben lo que trabajamos. También quiero felicitar a nuestra compañera Alejandra. Trabajamos fuerte para conseguir todo. Mayra también. Exactamente. Gracias, chicas. Nuestras dos superchicas de contenido. Las dos caballotas. Exactamente. En verdad, comadres, ustedes se dieron cuenta. Nosotros empezamos a sacar a dos de los exmenudo a darles. Encontramos nosotros este programa a Edgardo en España. Antes que lo hicieran las grandes corporaciones como Telemundo. Nadie lo encontró. En Puerto Rico todo está muy silencio. Nadie habla al respecto. Y ahorita esto que estamos presentándoles, comadres, no es que su amigo se le haya ocurrido opinar. Edgardo Díaz tiene ya a su vocero. Estuvieron juntos. Cuando recibió la noticia, la demanda, este señor que está hablando estaba al lado de Edgardo. O sea, que ellos planearon esto que está escuchando usted acá. Eso fue el programa del viernes que ustedes lo pueden ver que, por cierto, también no lo bajaron. Se tardó hasta, creo que fueron como... ¿Tres horas estuvimos fuera del aire? No, 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 ocho horas fueron. ¿Ocho horas fuera del aire? Porque también no lo tumbaron, que por los derechos, que no podíamos... Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero aquí lo que necesitamos, comadres, y comentarles, que él nos dijo en el programa del viernes cómo recibió la noticia cuando le habla el abogado y le dice que estaba lo del documental. Que lloró y todo, todos los detalles que lo estamos dando aquí a conocer. Ahora, Elisa, lo que vas a presentar ahora, atención la gente del caso de los hermanos Menéndez Americanos de aquí, también de Menéndez Menudo, ¿cómo se llama? El documental, Elisa, ¿por qué? Acá hay datos de cómo se van a defender. Comadres, porque nos manda a decir con su vocero Edgardo Díaz, o cuando menos así no lo dijo su mejor amigo William Luque, que Roy Rosselló inventó que le habían dado sustancias, lo que salió en el documental. Correcto. Imagínense lo fuerte a lo que está escalando esta situación. Y así lo dijo Luque. Adelante. Los niños nunca salen del hotel. Nunca, jamás, nunca nadie entra a su habitación. Están custodiados, custodiados. De hecho, una de las cosas que se habló siempre era que se sentían explotados, porque trabajaban mucho. Eso sí, te lo puedo decir. Pero de que haya entrado alguien y que ese niño... A ver, yo leí, yo leí, yo leí, yo leí, el primer reportaje que salió, que no me acuerdo, era también de Los Ángeles, que el primer reportaje que salió y de ahí se extendió como la pólvora, que decía el niño que él amaneció con dolores y sangrando. ¿Tú sabías? No sé si lo sabías, que viajaba un médico con ellos. Viajaba un médico con ellos en todas las giras. Un médico, que es venezolano, conocidísimo, un médico maravilloso. Y le daba con ellos, ¿tú crees que ese niño, si le duele, no se va a quejar? Pues nadie se enteró. Nadie se enteró. Ni los compañeros se enteraron. Es rarísimo que nadie se entera de nada. Él todo lo inventa ahora. Todo lo... No sé si lo está agrandando, no sé si lo soñó. No sé, no sé, no sé, de verdad, honestamente. Yo esa época de menudo, de verdad no la viví. De verdad se inventa una historia. Y que, espérate, y que diga después. Ay, y yo me desperté en la cama, me desperté en mi cama y no supe nada. Pero, ¿cómo entraste? ¿Cómo llegaste ahí? A ver, es que mira, honestamente, es muy fantasioso todo. Es muy cruel todo lo que están haciendo con Edgardo. Que lo único que puedo decir es que Edgardo está muy, muy, muy deprimido. O sea, está afirmando que tiene una vida maravillosa. Y ahora lo vamos a ver porque está viviendo la vida loca. De verdad, él tiene mucho dinero. Escondió dinero por el mundo. Además, no sé si ha pagado los taxis como tiene que pagarlo. Y todo eso también lo vamos a investigar. Pero, ¿qué barbaridad cómo quieren dar vuelta la tortilla? Si hay Ángelo, el chiquito de ojos verdes, que fue molestado cuatro veces. Ese chico en el escenario le agarró un ataque de apendicitis. Y los médicos le dijeron que si diez minutos más se quedaba en el escenario, moría. Porque no lo atendían. El chico tenía dolores. Y Edgardo lo seguía poniendo al escenario. Y él lloraba, no por la canción, lloraba del dolor del apendicitis. Y aparte, hay que recordar que les daba, ¿se acuerdan que lo dijo en el documental Roy Rosselló? Les pegaba con la toalla mojada. ¿Se acuerdan cuando le humilla a Roy Rosselló y le hace dormir? Porque fue a un programa norteamericano y no supo contestar. Correcto. Se puso, él es bilingüe, pero en ese momento se puso nervioso. Se le fue el inglés. Y llegando a la habitación a golpes con la toalla mojada, desnudo, y lo hizo así dormir en el baño. Ahora te vamos a contar por qué Ricky Martin no habla. Pero ahora vamos a ver. Ahora este señor, que fue novio de Edgar Díaz, dice que Roy se quiere hacer famoso con Edgardo Díaz. Este hombre hace diez años lo llamaron para romper el silencio y no lo hizo. Porque está en Brasil recuperándose. Se hizo pastor y él habla. Yo sé por qué habla Roy. Porque quiere llevar el evangelio a más personas, supongo. Que lo que quiere hacer con esto es dar testimonio, como hacen los cristianos que dan testimonio. Y porque ya está listo para que se haga justicia. Y porque está listo. Y si, Elisa, si reparte la palabra de Dios con esta causa, vale. Amén. Porque esto le va a hacer bien a mucha gente. Claro, y hay que recordar, comadre, él mismo en el documental le pidió una disculpa al periodista. Porque lo convocó en el tiempo, cuando fue el escándalo que salió el programa este de Cristina. Lo convocó a que diera su testimonio. Porque acuérdense que uno de los chicos entra a la habitación y los ve desnudos en la cama. Precisamente a Roy Rosselló. Y él le pidió una disculpa. Dijo, es que no era mi momento. No estaba listo para hablar. La verdad, impresionante. Señoras, señores. Por eso es que yo, cuando dices de los menudos, Javi, yo puedo entender si no es un momento para hablar para algunos de ellos. Pero ojalá que cuando menos estén atendiéndose. Porque ahorita, como lo quiere voltear Edgar, de que René ha estado en no sé cuántos centros de atención por las sustancias. Todo esto es por la desgracia que les hiciste tú vivir en su juventud, en su adolescencia. Y elisa, el Gabi, el de los chamos, Gabriel de los chamos, iba a ser un menudo. Y se lo llevan a Curazao. Y ahí Edgardo le dice, tienes que acostarte en mi cama porque yo necesito mucho cariño. Y el chico le dijo, no, yo no me voy a acostar ahí con vos. Durmió en el pasillo y al otro día lo echaron. Y nunca fue menudo. Gabriel de los chamos, lo dijo ayer en Telemundo. Pero gracias a que Telemundo se puso las pilas y tuvo los ovarios de sacar esto, fortalece entonces a las víctimas. Porque si una televisora grande hace estas cosas, apoya a las causas. Para eso están los departamentos de noticias, para cambiar la historia de un país y de una comunidad. No para boberías políticas. Para esto están los departamentos de noticias. Lo que hicieron ayer lo tendrían que hacer todos los fines de semana y todos los días. Ese es el periodismo que tienen que hacer. Y hay que ver cómo les fue en rating. Ah, mañana llega. Comparado con, ¿qué puso Univision? Univision, no sé si estaba la bobería esta de Adal Ramones o estaba en algún especial o lo que sea, una película, no sé. Pero mañana llegan los ratings. Señores, ahí vamos con otro capítulo más porque dice que Roy se está haciendo famoso con esto, dice este payaso. Es que no tiene otra herramienta. No hay otra. Porque famoso es Edgardo, no es él. Él se está haciendo famoso a costa de los Menéndez y a costa de Edgardo. Porque él no es nadie. A mí la acusación de este señor del, del, de, no me acuerdo cómo se llama, el de, el de la discográfica, que ya está muerto el señor. Claro, es muy fácil, cuando los, cuando sus hijos lo que hicieron fue, para defenderse, fue decir que estos dos señores, su padre y su madre, violaron los Menéndez. Bueno, allá quien se crea ese cuento. También crees que es falso lo de los Menéndez, porque dentro del, del, del documental, Joy Roselo dice que, que Edgardo llevaba, los llevaba con este señor, el padre de los Menéndez, a que abuso. Edgardo no tenía más nada que hacer, sino, imagínate tú, Edgardo no tenía nada más que hacer, sino agarrar a los niños, sus monedas de oro, y llevarlas a que, a la casa del tipo de la discográfica. Entonces tú dices, ¿sú no crees que lo de los Menéndez sea realidad? No, por favor, no salían, no podían salir del, 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 del hotel. ¿Y por dónde iban a salir? Bueno, impresionante que están queriendo desmentir hasta el caso de los Menéndez. Es algo increíble. Esto hay que dárselo a Roy Roselo para su demanda, porque es cómo ellos piensan, eh, defenderse y cómo van a, quieren voltear todo, negando todo, como hacen siempre. Como lo hicieron en el show de Cristina. Y lo siguen haciendo. Es el mismo modus operandi. Así que es realmente vergonzoso. Yo me pregunto, ¿por qué Puerto Rico está en callado esta situación? Me da un poquito de pena. La verdad, eh, los medios boricuas tienen que hacer un mea culpa que taparon a Edgardo. Tienen que salir. A Carmen Llobeta hay que hacerle un reconocimiento, porque ella fue a hablar. Mandaron la policía de Puerto Rico, la misma policía, tiene que pedir disculpas al payasismo que hicieron ahí apoyando a un qué, a un delincuente que ahora se va a morir y nadie se va a acordar de él. Edgardo Díaz, ¿quién es para Puerto Rico, señores? Habiendo tanto talento en el mundo. También este programa les habíamos dicho el viernes que este señor, Edgardo Díaz, ya está prófugo. Este señor no vuelve a poner un pie en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabe lo que hizo y las dimensiones que están alcanzando con este documental. Y que ya hay una denuncia. A lo mejor pudiste hacer eso en Puerto Rico, lo pudiste hacer en cualquier lugar en México, pero ahora aquí en Los Ángeles tienes una denuncia y no te vas a escapar. Pero vean ustedes el recorrido de Edgardo Díaz por el mundo. Ahora sí que viviendo la vida loca, porque de estos lugares, mi querido Javier, en muchos de ellos es donde se les va, se le va a poder encontrar. Mientras el mundo explota alrededor de quien fuera el manager de Los Menudo, Edgardo Díaz, y sus exintegrantes lo acusan de robo, explotación laboral, maltratos, tocatos y otros delitos, él prefiere publicar sus viajes por todo el mundo. El hombre que le destrozó la vida a los niños de la band boy más famosa de todos los tiempos, comparte con cinismo su felicidad y las fotos de sus visitas a decenas de países de América, Europa y Asia. Y eso del cinismo le queda corto, porque incluso en los días previos al estreno del documental Menudo Forever Young, publicó fotos en Portugal sin mostrar la más mínima preocupación de lo que pudieran decir los exmenudos de su persona. Para nadie es un secreto que llenó de cero sus cuentas, robándoles mucho, pero mucho dinero a sus integrantes. Recordemos que Johnny Lozada reveló que ellos al principio eran socios de Edgardo, y que entre todos poseían el 70% de esa sociedad, y él solamente el 30%. Pero conforme fueron entrando nuevos integrantes, astutamente el manager, cuya madre Doña Panchis era una experta en la administración de la empresa Padosa, la encargada de manejar al grupo, decidió darles un sueldo fijo a los cantantes, en lugar de hacerlos partícipes de los montones de dinero que entraban por giras, entradas, comerciales, regalías, ventas de mercancías, souvenirs y muchas cosas más. Hasta el sol de hoy, Edgardo Díaz sigue viajando. Es más, cínicamente, hoy, mientras Roy Rosselló revela las pesadillas que vivió al lado de Díaz, este se encuentra viajando por el mundo. Visitar en la actualidad tantos países en cuatro continentes es muy costoso. Parece que aquí está la respuesta de a dónde fue a parar la fortuna de menudo generada en aquellos años. Y mientras algunos de ellos continúan exorcizando los demonios del pasado que los persiguen hasta hoy, Edgardo le da la vuelta al mundo para no deprimirse por las acusaciones falsas de un grupo de muchachitos sin qué hacer. Así lo dice su ex amante William Luque. ¡Ay, por Dios! Edgardo está viajando, no está aquí. Ok, ¿y qué es de su vida? Edgardo está tratando de evitar deprimirse más. Es que, de verdad, esto es muy cruel de parte de esto, porque es que si esto fuera legal, ahora con la acusación, dime tú, es que lo vimos juntos, cuando estaba en España sí estuvo aquí, pero lo vimos juntos y nos enteramos juntos aquí de eso. Y él decía que la policía de Los Ángeles, ¿qué? Pero este muchacho está loco, ¿qué le pasa? Bueno, Lourdes Estefan, está en Europa, no está en este continente, no va a estar en ningún lugar de Latinoamérica. Edgardo Díaz está prófugo ya, viajando, buscando el mejor país para que no haya extradición, porque no hay para estas cosas extradición en algunos países como Francia. Y, Elisa, esto está muy fuerte. Antes de irnos nos vamos a ir con la foto de Ricky Martin y Edgardo, pero en minutos, esto para que quede claro. Y también, más adelante, les vamos a comentar cómo es la bombaza que tenemos, porque la entrevista continúa. Todas las barbaridades que nos manda decir Edgardo Díaz, según su punto de vista, con sus ex amantes, su amigo Luque. Según esto, cómo él ve que sucedieron las cosas. A ver, señoras y señores, atención, porque mañana venimos con toda la guerra de Roy, con Johnny Lozada, los menudos se llevan muchos muy mal, bien dicho. Hay muchas mentiras, hay muchas cosas que las vamos a revelar solo en este programa. No se pierdan el programa mañana. Y, Elisa, atención. Una fotografía que yo diría que es como la postura de Ricky ante esta situación. No, para que vean las cosas que te decimos, no es mala onda, ni hay que malos que criticones, siempre contra el mundo. No, te dijimos que Ricky Martin no va a hablar. Y te vamos a poner la prueba contundente. ¿Por qué Ricky no va a hablar? Porque ellos son amigos. Y ellos se saben muchas cosas. Y hay mucho dinero en juego. Señoras y señores, esta es la relación verdadera entre Ricky Martin y Edgardo Díaz. Este monstruo que hoy la televisión americana, el mundo entero, lo está teniendo como la persona más fea del espectáculo. La persona más desagradable del espectáculo. Si esta foto, Ricky, no te da remordimiento, cuando salga lo que va a salir, cuando este hombre vaya preso, quiero que también te vuelvas a sacar y ponela en tu perfil, si querés, en tu feed de Instagram, si tenés tantos huevos, de poner la foto otra vez, abrazado, volvé a ponerla. Este es Ricky, cómplice de Edgardo, silencio. Tantas cosas que denunciaste, Ricky, pero como siempre, los fariseos no tocan lo que tienen que tocar. Tu vida, tus compañeros, tus colegas, todos esos niños de 12 años que tú sabes lo que le hicieron y te vas a hacer tratas de blanca allá en África. No te vayas tan lejos. Quédate en Puerto Rico. Comar, es un programa fuerte. Les pedimos, por favor, que sigan compartiendo. Este subprograma es increíble, que así, chiquitos como somos, salimos antes y traemos información que ni cadenas fuertes han logrado. Bueno, nos están moritoneando los americanos ahora, Elisa, y también, obviamente, la gente documental, porque esto, tenemos información para entregar a la justicia también. Bueno, vamos a ser los amiguitos. Vamos, vamos a jugar. A ver, aquí ponlo, aquí ponsela. No tiene nombre. Paolo le voy a poner. Mira, Paolo. Pónsela aquí para que lo abrace. No. No, no le pasa nada. No. Yo aquí la tengo, mira, la tengo. No, no, no. No le tengas miedo. Mi amor. No le tengas miedo. Pero miren, a ver, lo que convenzo a Javier, mientras vean lo que vamos a tener en este caso, lo que nos dijo el vocero, amigo, ex amante de Edgardo Díaz, William Luque. Esto vendrá el día de mañana. Ha escuchado la cantidad de cosas que ha tenido que dejar de hacer Edgardo, que hasta le da pavor entrar en Puerto Rico. ¿Por qué tiene miedo de entrar a Puerto Rico? De repente no entiendes que una madre loca venga y lo linche. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. Solete o que vas a dar la cara. Aquí nos QUANDRO da 10. ¡Suscríbete al canal!